... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Ah, bueno, y hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Shabbat shalom, assalamu alaikum, pax vovis. Entonces, recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, coincidimos en Santa Paz los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas. Las de todos los otros, los agnósticos, los mazones, lo que ustedes quieran poner. Esta es la tierra de gracia. Y sobre este particular, no hay que olvidar que en el Medio Oriente no se podría decir lo mismo, ¿no? Pero aquí sí. Bueno, hay una sencilla y reiterada, sencilla por lo cínica, ¿no? Opción que estamos boteando en el aire. Recuerden que les mostramos en el anterior dossier un general de cuatro estrellas de la infantería de Marina, que se lanza con el lenguaje agresivo y guerrerista de la época de la Guerra Fría. Luego aparecen otros que vinculan estratégicamente a Rusia y China. Imagínense, aparte del potencial nuclear, tecnológico y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Vean el tamaño de Rusia, ¿no? Desde el polo hasta las aguas cálidas, incluso. Y ahora vean el tamañote de China, pero que además es, como todos sabemos, la nación más poblada del mundo. Y que en los tiempos que tuvimos allá estaban pensando en los cohetes de tipo estratégico, larga marcha 2. Y ahora ya están pensando en un hombre en la luna. ¿Entienden con qué? Lo que pasa es que tal vez no sea el momento. Ahora bien, ¿cuál es el interés de mantener un roce estratégico permanente y una paranoia de las potencias de Occidente contra estos dos colosos? Probablemente lo que dijo el general Dunford sirva para que el aparato tecnológico militar-industrial, por medio de esa paranoia, siga recibiendo los supercontratos para mayor gasto en temas militares. Cuando la realidad es lo que había dicho, y hemos citado más de una vez, Linus Pauling, ¿no? Hemos llegado a la paz por el terror. ¿Por qué? Porque hay capacidad para la destrucción mutua asegurada. Y eso es un término que se maneja en la tecnología de alto nivel y en la doctrina militar, ¿no? Traducción del inglés, destrucción mutua asegurada. ¿A qué jugar entonces a la ruleta rusa? Muy extraño lo que está pasando. Pero veamos los protagonistas y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Raconto de lo que nos dijo aquel general, porque se lo dijo Urbi et Orbi al Congreso para que sacaran la chequera para más armamento. Ya no saben qué van a hacer con eso. Pero ahora hay reacciones en este sentido. Y no son todas en la misma línea. El general Dunford nos dijo que consideraba a Rusia la mayor amenaza para Estados Unidos. Luego aparece un titular que dice, Estados Unidos declara a Rusia, China e Irán como amenazas para su seguridad nacional. Así lo publicó el Departamento de Defensa de Estados Unidos en la Estrategia Militar Nacional. El documento que indica que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deben asegurar un repertorio completo de opciones militares para responder a estados revisionistas. Cita textual. De lo contrario, dicen, el riesgo para nuestra nación y el orden internacional serán aún mayores. El comandante de la infantería de Marina, general Joseph Dunford, aseguró hoy que Rusia es la mayor amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Kerry, mientras tanto, que es el diplomático, el hombre que va y viene, que está en Viena aún con las muletas y que va tratando de componer un mundo, dice algo muy diferente. Mientras este comandante de la infantería de Marina, dice de estas amenazas, el secretario de Estado, Kerry, dice que no cree que Rusia sea una amenaza existencial para Estados Unidos. John Kerry no comparte la opinión tampoco del candidato a encabezar el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Joseph Dunford, de que Rusia es una amenaza existencial para Estados Unidos. El secretario de Estado no está de acuerdo con la evaluación de que Rusia es esta amenaza y tampoco que China lo es, para ser francos. Kerry estaba hoy haciendo alta diplomacia en Viena, y el funcionario recordó que Washington discrepa con Moscú en algunos temas, como la crisis de Ucrania, pero no ve amenaza real por parte de Rusia. Y para eso están las reuniones de alto nivel, como las que estamos viendo. Estados Unidos considera una amenaza a cualquiera que cuestione su liderazgo, dicen algunos. Bueno, llegaba nuevamente Kerry a Viena, y decía, hemos tenido reuniones desde principios de esta mañana, tenemos un par de diferentes líneas de discusiones que están sucediendo ahora mismo, pero creo que es seguro decir que hemos avanzado en la actualidad. El ambiente es muy constructivo, todavía tenemos un par de cuestiones muy difíciles, y vamos a estar sentados para hablar de aquello a muy corto plazo, esta tarde y en la mañana, en la mañana de mañana y algo más, pero creo que hemos resuelto algunas de las cosas que eran excepcionales, y hemos hecho progresos, así que muchas gracias. En la Casa Blanca no podían quedarse atrás. El vocero Josh Irnes dijo, Todas las opciones permanecen sobre la mesa para asegurar que Irán no obtenga un arma nuclear, lo que estamos persiguiendo en este momento es una oportunidad diplomática que sí existe. ¿Vieron, no? La oportunidad diplomática existe. El presidente cree que es la mejor manera para nosotros para impedir que Irán obtenga un arma nuclear, y es lo que nuestros negociadores están trabajando asiduamente para tener éxito en la práctica. En suma, Kerry da esperanzas también sobre la negociación nuclear. Y respecto a la situación planteada, el vocero del Departamento de Estado, Mark Zoner, decía, Ciertamente, como John anunció ayer, reconocemos los desafíos que Rusia, principalmente a través de sus acciones, presenta en Ucrania, como también hemos tomado otros enunciados y muchas medidas para tranquilizar la situación, pero también es cierto que estamos en la búsqueda de una solución de diplomática pacífica en Ucrania a través de los compromisos y la aplicación de ellos en Minsk para hacer frente a los desafíos. Pero voy a decir que el secretario no está de acuerdo con la valoración de que Rusia es una amenaza existencial para Estados Unidos, y tampoco lo es China, francamente. Bueno, en este ping-pong vamos a uno de los elementos esenciales de las Fuerzas Armadas. Esto es Fort Bragg en Carolina del Norte. El secretario de Defensa Ash Carter dice, las reducciones de resistencia finales del ejército en la que nos hemos embarcado, estamos haciendo reducción de componentes, bajando el número de tropas en servicio. Es una remodelación de la fuerza y estamos tratando de hacerlo de una manera constante, y lo estamos haciendo por razones estratégicas, porque queremos reasignar recursos a otros temas, y volveremos sobre eso en poco tiempo. Y se lo decía a toda la tropa, nada menos que en Fort Bragg y en Carolina del Norte, una manera de darlo a conocer a la nación, pero tranquilizar a los mandos. Tenemos un número determinado de recursos y estamos equilibrando, queremos mantener el portafolio y pagar bien las cuentas. Tenemos suficiente para las necesidades, podemos asegurarnos que tenemos el mejor equipo nuevo también. Y por último, tampoco hay suficiente dinero para estar gastando en lo que no es realmente prioritario. No se puede hacer lo que algunos quieren, pero también necesitamos dinero para lo que es necesario para garantizar nuestra seguridad y defensa, y de ese punto no nos vamos a salir. Bueno, a todo esto había algunas inquietudes y algunos homenajes también, y algunas entregas de insignia, todo lo que se hace en Fort Bragg. También tenemos algunas fallas técnicas, como pueden apreciar, pero esperamos que esto no signifique tener que suspender el programa. Lo hemos reportado ya un par de veces y se repite. Cualquiera sea el caso, está entregando insignias. Lo que está entregando junto con el apretón de manos son insignias que vienen en cajas, porque son gente que ha terminado un curso de alto nivel. Y como ven, tampoco faltan las damas de uniforme, y todos se están preparando para llevar adelante la situación. Cualquiera sea el caso, dice, hay un número determinado de recursos, pero estamos tratando de utilizarlos con las prioridades más necesarias. Mientras tanto, en Viena el canciller iraní, Mohammed Yabad Zarif, que se debe haber sentido aludido con alguna de estas declaraciones, estaba en el balcón y los reporteros le gritaban, aún estamos aquí, estamos avanzando, y tenemos que hacer un poco más de progreso con el fin de llegar a un acuerdo sobre estos temas. ¿Y se va a pasar el fin de semana en Viena? Parece que sí. Luego, otro reportero dice, señor Zarif, todavía estará aquí el lunes, es el cumpleaños de su esposa, va a estar aquí el lunes. Y él dice, espero que no. ¿Y el fin de semana? Bueno, para el fin de semana supongo que tenemos planeado estar aquí. Ha sido un poco evasivo, pero dijo que no se iba a ir de inmediato. Eso ya significa algo. ¿Cómo serán las conversaciones con el secretario Kerry? ¿Fueron constructivas? ¿Fueron buenas? Y él dice, ¿cómo dijo que si fueron buenas las conversaciones con Kerry? Estuvimos una reunión muy constructiva con el secretario Kerry y la señora Mogherini. Bueno, Irán, como ven, muy requerido por la prensa internacional en una ciudad tan tranquila como Viena, y Irán aprovechó para denunciar cambios de posturas de Occidente en cuanto a las consultas de la agenda nuclear. Los cancilleres del sexteto y la delegación iraní volverán a reunirse este sábado en Viena para continuar las consultas sobre el programa nuclear de Teherán. Mientras tanto, la Unión Europea ha prorrogado la suspensión de las sanciones contra la República Islámica hasta el 13 de julio. Irán denuncia cambios de posturas de Occidente en consultas nucleares. Estados Unidos no aprueba el pacto nuclear con Irán debido a las presiones de Israel. El lobby israelí, que es uno de los más poderosos de Estados Unidos, si no el más, junto con el aparato tecnológico militar industrial, ha hecho presiones para que no logren un acuerdo con Irán, pese a que eso va en beneficio de la seguridad mundial. Estados Unidos no aprueba el pacto nuclear con Irán por las presiones de Israel. Eso quedó claro aquí en este intercambio. El negociador de Teherán en Viena dice, nunca amenace a un iraní. Nunca amenace a un iraní, porque usted no sabe cuál va a ser la respuesta. Tirito por elevación sin mencionar a Israel, ¿no? En medio de esta incertidumbre por el desenlace sobre el acuerdo nuclear, el vicecanciller iraní declaró que su delegación nota la presión y el cambio de postura de sus interlocutores, según fuentes cercanas a la consulta. Bueno, en Viena también era titular reuniones de alto nivel, Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, pero esto, desde luego, con todas las damas que ocupan los cargos de importancia, no iba a cambiar nada. Seguimos en el Palacio Cobur, con las medidas de seguridad reforzadísimas en la entrada, y aquí sí aparece algo nuevo. Philip Hammond, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, que ha tenido un perfil muy bajo, fue presionado por los caulegas y dijo, bueno, estamos progresando, esto es dolorosamente lento, como se podrá observar en la última semana, pero estamos haciendo progresos. Todavía hay algunas cuestiones que tienen que ser resueltas. Yo estoy seguro de que nuestros funcionarios van a trabajar con los iraníes sobre las próximas 12 horas sin parar, y así se cambiará y se modificará lo necesario en algunos textos, y luego los ministros nos volveremos a reunir mañana para ver si podemos superar los últimos obstáculos. Hammond confirma que las negociaciones nucleares con Irán seguirán mañana. Mientras tanto, en UFA, Vladimir Vladimirovich Putin respondía desde su país, espero que muy pronto todo va a dar lugar a la firma de todos los documentos necesarios, y el acuerdo sobre las garantías que creo son muy importantes desde el punto de vista de la seguridad internacional y de la no proliferación de armas de destrucción masiva. Por supuesto, suponemos que todas las sanciones contra Irán serán levantadas. La pregunta es qué plazo, qué lapso de tiempo en las sanciones, pero estamos pidiendo un levantamiento de forma exhaustiva, tan pronto como sea posible. Luego le preguntaron sobre Grecia y dijo el primer ministro Griego Tsipras no nos ha pedido ninguna ayuda y es comprensible porque las cifras son grandes, sabemos de lo que se habla acerca de este tema. Son decisiones de carácter fundamental. Luego dijo, por supuesto, no se puede culpar a los griegos de todo, pero si se llega a una presión social que genere rebeliones en su actividad, entonces, ¿dónde estaba la Comisión Europea? ¿No pudieron ver la situación que se estaba viviendo allí? ¿Por qué no se aplican correcciones a la actividad económica? ¿Por qué llegamos a este extremo? ¿Por qué se dan estos bonos y estos préstamos? ¿Por qué se permite a Grecia mantener este perfil de bajos impuestos en algunos sectores de la economía? ¿Por qué se mantienen tan enormes subsidios para las islas y así sucesivamente? ¿Dónde estaban antes estas autoridades de la economía mundial que ahora critican tanto a Grecia? Bueno, digo, realmente creo que en cierta medida el establecimiento está tropezando, porque nuestros socios en Kiev no quieren mantener conversaciones directas con Donbass, con Lujans y con Donetsk. Nosotros creemos que hay unas soluciones, pero esta gente no quiere mantener conversaciones directas con Donbass, con Lujansk y con Donetsk. Fueron los socios de Kiev, refiriéndose a otra situación, que insistían en tener a los líderes de las repúblicas no reconocidas, no reconocidas, insisto, de Donetsk, Lujansk y Minsk, para que pudieran afirmar todos los documentos. Ellos llegaron a afirmar y anunciaron que están listos para ponerlos en práctica. Ahora vemos que no quieren hablar directamente con ellos. ¿Por qué entonces se hizo esto? ¿Venir a afirmar documentos sin haber aclarado los puntos antes, sin haber prevenido que se llegara a estos extremos? Vamos a suponer que este es un movimiento táctico, después de todo. Yo estoy más inclinado a pensar que tenemos más probabilidades de éxito que de fracaso, a pesar de todo ese es el resultado de mi análisis. Y hemos discutido, además, se refería a las relaciones con China, con el presidente chino, y estamos muy tranquilos de acuerdo a las evaluaciones, y en el periodo anterior vamos a tener posibilidades de mejorar y actuar de forma conjunta. Putin urge levantamiento de todas las sanciones contra Irán, en primera instancia. Nos pronunciamos por el levantamiento de las sanciones contra Irán. Y los países del BRICS acuerdan cooperación económica, por lo menos hasta el 2020. El tema es la importancia de la unión estratégica de China y de Rusia. Y esto, por supuesto, trae de cabeza a Occidente, y por eso algunos militares levantan el perfil y dicen cosas que no han sido autorizadas por su cadena de mando civil y política. En este caso, Putin y China son noticias. Están en Ufa, y aquí llegaba Xi Jinping, presidente de China, luego lo hacía Nassar Bayev, Nassar Bayev, presidente de Kazaj, para esta cumbre. El presidente de Kirguiz, Al-Mazex Tambayev, también llegaba a esta cumbre. Tambayev sale del carro y es recibido como corresponde. Putin, en todos los casos asumiendo el protagonismo como dueño de casa y el invitante. Putin y el presidente uzbeco, Islan Karimov. Luego veremos por su turno a Nassar Bayev, Karimov, Rahmón, Atambayev, reuniéndose para la foto de familia, ¿no? El hecho es que, mientras los países del BRIC acuerdan cooperación económica hasta el 2020, por ejemplo, la India será sede en la octava cumbre del BRIC en 2016, de igual manera, los miembros del BRIC calificaron de inaceptables las sanciones económicas unilaterales, por considerar que violan las normas establecidas en las relaciones internacionales. Y, dijeron, hoy en día todo el mundo sufre dificultades, y todos los pronósticos financieros hablan de una caída en la economía mundial. La crisis en Europa y lo que pasa en Grecia y en Estados Unidos, también se desaceleran las tasas de crecimiento. Su deuda ya supera el Producto Interno Bruto, y los BRIC desafortunadamente no son una excepción, dijo el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, en la conferencia de prensa luego de la foto de familia. Durante la declaración, Vladimir Putin añadió en la cooperación multinacional acordada por los Estados miembros del grupo, no sólo incluye proyectos financieros conjuntos como el Banco de Desarrollo de los BRIC y el Fondo Monetario Común de Reserva, sino además numerosos proyectos en la esfera energética, en seguridad informática, incluida la seguridad en Internet y las estructuras de transporte. China ha sido y seguirá siendo la locomotora de la economía mundial, ha declarado Vladimir Putin durante la rueda de prensa celebrada en la cumbre de los BRIC. Shanghái, la gran bolsa de Shanghái era noticia, la bolsa china revertía la tendencia bajista luego de experimentar tres semanas con fuertes bajas, el principal indicador de la bolsa de valores de Shanghái, el Shanghái Composite, en las operaciones de hoy, lograban revertirle esa tendencia negativa y tuvo un avance del 5,82% para alcanzar 3.710,28. En lo que va desde 2015, registra un incremento promedio de alrededor del 14%. Los excesos de liquidez por las políticas monetarias expansionistas de los bancos centrales del mundo motivaron a los inversionistas a incrementar sus apuestas en activos financieros con mayor rendimiento y riesgo, generando importantes ganancias dentro del mercado de valores de China. Los precios de las acciones se siguieron incrementando y a pesar de la pérdida de dinamismo económico, de que los resultados corporativos han sido más débiles que lo esperado por la mayoría de los participantes del mercado, sin embargo, los inversionistas chinos buscaron aprovechar las bajas tasas de interés, como estamos viendo, para pedir prestado con el fin de invertir en el mercado accionario en espera riesgosa de que las utilidades fueran mayores para cubrir el préstamo y con ello obtener buenas ganancias. Lo cierto es que la situación no parece en este momento optimista desde ningún punto de vista, pero la especulación sigue en el ambiente. China ha sido y seguirá siendo la locomotora de la economía mundial, declaraba hoy el mandatario ruso Vladimir Vladimir Putin como para darle aliento a la situación, después de la tremenda estampida. Y en Bolivia, la historia detrás del crucifijo comunista que Evo Morales le regaló al Papa Francisco, que tenía una hoz y un martillo. La imagen dio la vuelta al mundo en pocos minutos. El crucifijo comunista es desde entonces el tema principal en las redes sociales bolivianas. La cara del Papa lo dice todo. Evo hace la burla de la religión regalando a Francisco un símbolo comunista con imagen de Cristo crucificado, dijo alguno. No era ese el ánimo. La diputada opositora boliviana Jimena Costa subió la fotografía del momento del obsequio con el mensaje, esto es de muy mal gusto. Como ella, conocidos detractores del gobierno de Morales aprovecharon el incidente para acusar al mandatario de irrespetuoso, otros de ignorante, de soberbio, incoherente. En todo caso, el gobierno defendió que el crucifijo es un símbolo de los agricultores y los obreros que también son pueblo de Dios. La ministra de Comunicación, Marianela Paco, reaccionó de esta forma a los calificativos contra el mandatario boliviano por el regalo. La historia detrás del obsequio es esta, el Papa ofició una misa este jueves en Santa Cruz. Sin embargo, poco de ellos sabían de la historia detrás del obsequio. En realidad es una réplica de una talla, oigan bien, que el sacerdote jesuita Luis Espinal Camps realizó en la década de los 70 para expresar la unión del mundo cristiano con la unión de las ideas marxistas. Y lo hizo un sacerdote jesuita, Luis Espinal Camps. Espinal, además, fue periodista, fue colega y fue cineasta. Murió asesinado, por supuesto, después de ser torturado durante horas por los paramilitares. Dirigía en aquel entonces, en 1980, un semanario de línea editorial de izquierda denominado Aquí. Así que hoy también rendimos tributo a este sacerdote jesuita asesinado por los paramilitares fascistas que abundan en Bolivia. El miércoles, antes de reunirse con Morales, Francisco oró precisamente por el sacerdote jesuita Espinal frente a las montañas en las que fue hallado su cadáver después de haber sido vilmente asesinado. El encuentro en el que el mandatario entregó la talla al subpompontífice fue transmitido por varios canales de la televisión boliviana. Se hizo necesaria, fue la visita a la cárcel de mujeres, se hizo necesaria un pronunciamiento del Vaticano y el Vaticano dijo textualmente, el Papa no ha tenido en particular ninguna reacción en esto y no me ha dicho que manifieste particular reacción negativa a esto, dijo el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. La agenda de Francisco en Bolivia se extenderá hasta el viernes. Bueno, aquí hay un problema muy serio que con este Papa al fin salió a reducir. Francisco, después de visitar la cárcel boliviana de las mujeres, apareció una denuncia, vean este aparentemente digno. El jefe de la revista católica Gold Pulse, Robert Mickens, dice, en primer lugar estamos buscando un juicio civil, esto no es un juicio de la iglesia, es un juicio canónico. Esto es en la ciudad del Vaticano que es importante subrayar porque ha sido juzgado de Zolovsky. El cardenal que veíamos anterior con cara de Yonofri, tiene un tremendo prontuario por pederasta y al fin con este Papa le están llevando a la justicia. Si se le da una sentencia, el código penal del Vaticano es bastante claro. Dan ciertos marcos de tiempo, dos años por posesión de pornografía infantil, hasta ocho años por abuso de un menor de edad, pero eso se puede aumentar en vista de las circunstancias del caso. Así que por lo que están mirando, posiblemente, diez años de cárcel, por lo menos, para este intocable hasta ahora, miembro de la alta categoría del Vaticano. Probablemente, ¿cuándo va a servir en la cárcel? Probablemente, no en la ciudad del Vaticano. No estamos equipados como una prisión. En los siglos pasados, se utilizaba un sistema penitenciario italiano que podría ser una posibilidad. Este Zolovsky, cardenal intocable hasta ahora, podría ser extraditado, aunque yo no creo que sea posible. Y continúa el jefe de la revista católica, Pulso Global, Robert Mickens. Creo que va a ser un gran interés en este juicio. Nada sucede por casualidad en el Vaticano. Hay muchos días en el calendario y podríamos haber esperado una semana más para abrir el juicio. Decidieron hacerlo cuando el Papa está en América Latina y creo que probablemente esto no va a ser tan histérico el proceso, pero es muy importante que lo hagan bien. Y estoy bastante seguro que la fecha fue elegida de manera que no había un circo mediático rodeando a estas grandes pruebas contra este prelado indigno. Esto es solo el prolegómeno, esto no va a terminar de un día para el otro. Así que la gente piensa que habrán que conseguir resultados. Mientras el Papa está lejos de un viaje pastoral en América del Sur, no, eso es una interpretación errónea. Se está haciendo justicia en cosas que antes no se hacían. Estas personas tienen que dar un paso atrás y dejar a la iglesia llevar una vida normal, como una persona normal. Si usted es como un enfermo, incapaz de cuidarse a sí mismo, tiene que hacerlo fuera de la iglesia y no empañar a la iglesia. Eso es absolutamente falso. Bueno, extraordinario juicio por pederastia a Josef Vezolovsky ex-nuncio, nada menos que del Vaticano en la República Dominicana. Josef Vezolovsky había sido un intocable y está acusado de abusar sexualmente de menores de edad durante los cinco años que fue el nuncio en la República Dominicana. A partir del sábado 11 de julio el ex-nuncio de la República Dominicana Josef Vezolovsky enfrentará un proceso judicial sin precedentes en el Vaticano y eso supone limpiar la casa de algo asqueroso porque si hay algo con lo que nuestro Señor Jesucristo ha sido más que contundente cuando hablaba Urbi et Orbi, ¿no? Como ahora lo dice el Vaticano, es decir, para la ciudad y el mundo. Es aquello que figura en la Biblia. Le dijo, recuerden la época que navegaban con los barquitos de vela y de remo, ¿no? Los pescadores que es el símbolo del pescador que tiene tanto que ver con la doctrina y la mitología cristiana. Jesucristo dijo, lo que le hacéis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis y más os valdría ataros una piedra de molino al cuello y tirarlos a los profundos del mar. Una piedra de molino como ustedes saben son varias toneladas, a los molinos de aquella época bíblica, ¿no? Una cuerda de molino, una piedra de molino al cuello es así como una gigantesca piedra de varias toneladas. Fue de lo más duro que ha dicho Jesucristo a los curas miserables que abusan de los niños y este era nada menos que el nuncio apostólico en República Dominicana. Tuvo que venir un papa latinoamericano para que esto anduviera por donde debe andar en la justicia canónica y no seguir barrando y barriendo bajo la alfombra, ¿no? Bueno, breve corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, no veo en los monitores de satélite algo que mejore lo que tenemos previsto, pero si así fuera lo bajaríamos de inmediato. No se lo pierdan, ya volvemos. Cuando la derecha ataca Comienza la unidad pero en la calle La zurda le responde Usted queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la derecha venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuéndeme qué hace usted en Orlando. ¿Ah? No dice nada. Somos como los renegados, yo no puedo ir a este grupo, ¡qué padre! Zurda Conducta Lunes, Martes, Jueves y Viernes a las 10 y 10 de la noche Más BTV, Más Revolución. El Esequibo es Venezuela. Debes saber sobre todo nuestros niños, niñas, nuestra juventud que el despojo sobre el Esequibo ha marcado nuestro país durante dos siglos o más porque además fue hecho con arrogancia y la prepotencia típica de los imperios, sobre todo el británico. Nadie piense que Venezuela va a renunciar a sus justos derechos a recuperar el Esequibo. Nadie lo puede pensar en este mundo. Nuestra victoria es y debe ser siempre la paz. Esto a mí ya me parece un estadio iluminado no le fluyen las ideas y de paso a calor vente pa' la banda verde te beneficias tú como un consumo eficiente cuando encenas una luz hay que darte en la banda verde conmigo disfruta el subsidio al consumo eléctrico quédate en la banda verde Ampliación de la Escuela Nacional Agroecológica Indio Rangel inversión por un monto de 115 millones 189 mil 536 bolívares a través del Consejo Federal de Gobierno aprobado de inmediata ejecución Semana victoriosa El presidente de la República Nicolás Maduro ascendió a 145 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y encabezó la ceremonia de graduación de cadetes egresados de la promoción General en Jefe José Félix Rivas El domingo 5 de julio se llevaron a cabo los actos conmemorativos al 200º aniversario de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela liderados por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro En jueves de vivienda el gobierno revolucionario entregó las llaves de sus nuevos hogares a mil nueve familias venezolanas El jefe de Estado fijó posición ante la Asamblea Nacional sobre el derecho legítimo de la reclamación de Venezuela por el territorio esequivo Nadie aspira que Venezuela renuncie a sus derechos históricos al esequivo Soy comunera por culpa de Chávez ya que él fue el que motivó a su pueblo a organizarse como poder popular a organizarse como consejos comunales a formar vocería seguimos avanzando y empezamos en la construcción de comunas Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el tema de Grecia no termina de tener en jaque a toda Europa pero además a toda la economía occidental porque esto es el cuento de nunca acabar la tragedia griega sigue siendo noticia y hay algunos aspectos nuevos y los que estaban duros se dan cuenta que esto no es tan sencillo como el que creían y que el manual del paquetazo neoliberal tiene sus costos sociales y políticos y la posibilidad de una Europa sin Grecia no le cae muy bien a todos además no olvidemos que esto tiene que ver también en el ámbito de la seguridad europea y con estos discursos que han puesto de moda las grandes potencias que nos recuerdan el retorno a la guerra fría pésimo ejemplo de lo que es una nación pujante moderna capitalista y miembro con sus importantes fuerzas armadas donde han comprado de todo lo que le dijeron al estilo votan de las más conspicuas razones para defender el horizonte del occidente capitalista esto no es una ironía esto es un drama en pleno desarrollo nosotros vivimos el caracazo pero hubo la increíble situación de aparecer un líder espectacular como el comandante Hugo Chávez Frías que cambió todas las doctrinas y dijo basta la banca internacional primero está el pueblo pero el caracazo fue el primer sacudón que nadie esperaba los tecnócratas neoliberales dijeron no podemos con esto todavía bla 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 podemos cuando el pueblo dice basta se acabó no hay doctrina no hay diploma no hay pergamino de las Ivy Leagues de las grandes universidades con que venga a convencer al pueblo de que lo están robando y explotando cuando el pueblo dice basta igual cuelga a los tecnócratas neoliberales como a los otros Grecia es el laboratorio y el resto de Europa está con un palillo en la nariz y no quiere ver que esto se expanda pero la realidad era que vivimos todos los días plaza sintagma palacio legislativo al fondo y que viene después de esto más de lo mismo ahora los turistas sacándole fotos a la guardia con su orden cerrado en cámara lenta espectacular y su viejo uniforme histórico griego el cambio de guardia este no se parece a ninguno pero es realmente espectacular buen clima buen sol hermosa ciudad un mediterráneo al paso pero la gente está que arde los jubilados sobre todo los que han trabajado toda una vida y ahora George dice nosotros los griegos estamos confundidos definitivamente no queremos salir de Europa hay griegos que si quieren que salgamos de Europa sin embargo todas estas medidas han llevado a muchas personas a caer de rodillas que vamos a hacer con esto estamos todos muy tristes pero no queremos dejar Europa natasha 53 años la cuestión no es si vamos a aceptar el nuevo plan de rescate la cuestión es si esta medida funciona si son factibles cuando tenemos 30% de desempleo no tiene sentido decir cualquier otra cosa margarita 49 años yo no sé que otra alternativa tenemos estamos rompiendo con Europa asusta pero estoy muy enojada confía en el gobierno y todavía estoy esperando las cosas están en desarrollo dijo y la juventud de relevo el estudiante de 21 años Giannis dice para vivir en la zona euro abandonar el euro tener una ruptura con la nación europea traería gran miseria para el pueblo griego sin embargo creo que se podría haber hecho las cosas de una manera diferente porque no nos quedaremos en esta situación esto da miedo esto da terror bueno la prensa en general no tiene una sola primera página ninguna primera plana que dé aliento que dé esperanza las palomas son las únicas que ignoran lo que está pasando pero dejan caer su opinión también sobre las primeras planas ahora la gente que la está pasando bueno todos la están pasando mal pero los jubilados están en una situación bastante comprometida las caricaturas no dan lugar a muchas esperanzas están saltando desde el trampolín a una piscina sin agua y la troika gobernante es la que aparece siempre como protagonista y la gente esperando soluciones pero no hay otro ámbito en el cual moverse y los de la tercera edad esperando para sacar tal vez 60 euros de cada cajero electrónico porque los bancos ni abren las puertas Costas 62 años dice con los bancos cerrados ¿qué podemos esperar? ¿pueden las cosas andar bien? ¿así? ¿cómo estamos? no no pueden y miren quiénes son los afectados los que trabajaron toda una vida no han terminado con las colas y todo esto ahora dice para obtener 50 euros parece que le dan 10 menos que la semana al comienzo de semana 50 euros por día vergüenza es lo que deben sentir ellos vergüenza vergüenza en todos ellos 50 euros después de haber trabajado toda una vida Irini dice las nuevas medidas son sofocantes los pobres se van a sumergir en el caos Constantinos dice grande todo esto es grande un problema absolutamente grande no puedes ver lo molesto que estamos todos y este un jubilado de banco un recepcionista de 78 años Lisandro dice espero que los siguientes bancos abrirán en la próxima semana yo solía trabajar en un banco y esta situación es horrible Angelique y Tirsi 58 años también jubilados tomamos 50 ya no les dan 60 está confirmado 50 euros del banco es lo que nos dan por la taquilla electrónica cada día ¿cómo vamos a vivir con esto? dice ¿cómo vamos a pagar mis cuentas de teléfono? de electricidad ¿cómo vamos a pagar los alimentos? somos una familia de cuatro mi hija está sin licencia digo en licencia obligada y sin sueldo hasta septiembre y ahora es el turno de mi hijo él tiene 30 años todavía tiene que vivir pegado a nosotros no puede salir de casa debido al problema financiero y el nuevo plan de rescate es peor puedo intuirlo esto que viene es peor mi hija trabajando sin sueldo y mi hijo haciendo nada y no puede salir ni de casa pero además este hombre dice queremos que el gobierno abra los bancos y nos den devuelta nuestras pensiones ese es el dinero que hemos pagado toda la vida para tener una jubilación el trabajo de toda una vida queremos comprar medicinas queremos comprar alimentos para nuestras familias y queremos recuperar nuestras vidas es mucho pedir los jubilados vuelven a hacer filas ante los bancos griegos tras la extensión del corralito nuestra amplia televidencia en argentina sabe que nos referimos con el corralito los jubilados vuelven a hacer fila ante los bancos y es una burla ya no son ni 60 euros son 50 un millar de sucursales bancarias volvieron a abrir hoy para abonar parte de las pensiones y el paro a aquellos que solo tienen cartilla y les permitieron retirar máximo oigan bien 120 euros para toda la semana y como ya ocurrió antes la gente hierve ministro del interior Nikos Butzis somos optimistas somos optimistas para un muy buen acuerdo somos optimistas diputado Nikos Yikakis estos son los dilemas difíciles que tenemos que hacer frente a una Alemania intransigente que no está dispuesta a discutir lo que el resto del mundo discute hay que tener en cuenta los intereses nacionales a largo plazo tenemos que tomar tiempo para regruparnos Europa no será la misma a partir de ahora sin embargo nuestras fronteras históricas y geopolíticas son dentro de Europa en esas condiciones sofocantes pero debemos permanecer dentro de Europa Jara Cafandari legislador de Siriza dice yo creo que los legisladores reconocen la importancia de la situación y creo que están madurando al respecto algo tienen que hacer el miembro del partido independiente de los queridos María Colias decía esta es una gran batalla larga y dolorosa y creo que va a terminar con los pasos que estamos tomando espero que se pueda decir eso y que los hechos lo confirmen lo demás no quieren ni declarar aquí estaba María Colias diciendo larga y dura batalla vamos a ver cómo la terminamos el ministro de Hacienda el ministro de Hacienda Euclides Zacalotos decía creemos que si llegamos a este acuerdo será difícil es por esto que no puede haber triunfalismo después del 61% de los riegos que rechazan la propuesta en el referéndum que tuvimos el 61% de los riegos está en contra de la política que quiere aplicar el gobierno y el ministro de Hacienda Euclides Zacalotos decía defiende la última propuesta del gobierno que dice que es mejor que la anterior y habla de la propuesta del gobierno de Alexis Tsipras enviada a los acreedores anoche creemos que si llegamos a este acuerdo será difícil es por esto que no había triunfalismo después del 61% de la gente en contra de las medidas este mes pasado el Banco Central Europeo fue un gran apoyo se ejerció presión tanto sobre nosotros y sobre los otros 18 estados miembros para encontrar una solución pero el Banco Central Europeo está esperando una propuesta que confirme el procedimiento que está en marcha y funcionando de nuevo estamos a la espera de llegar a un acuerdo muy pronto nadie le cree eso bla 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 lo que hemos hecho antes es que todos los bonos griegos en poder del Banco Central Europeo deben ser transferidos a los fondos del Fondo Monetario Internacional y deben ser transferidos a la ESM esto sucederá por lo demás dijo en su intervención ante el Parlamento Sacaloto dijo que no es el momento para celebraciones y triunfalismo vaya descubrió la pólvora Sacaloto se defendió de las críticas surgidas entre las filas de Siriza que han hablado de capitulación y entre las que varios diputados expresaron abiertamente su disidencia siendo del mismo partido destacaron que la propuesta actual no es la misma que se sometió al referéndum el pasado domingo pues además de las medidas fiscales el plan recoge dos pilares importantes el paquete de inversiones conocido como plan Juncker que estaría en alrededor de 35 mil millones de euros y la reestructuración de la deuda hay muchas cosas sobre la deuda que se harán como las proponemos los bonos del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional pasarán a ser fondos y bonos del Mecanismo Europeo de Estabilidad varias propuestas tenemos no solo sobre la deuda a corto plazo sino también para la deuda que vence en el 2022 explicó ya fuera de las cámaras de las cámaras legislativas pero ante las cámaras de la televisión que frente a las peticiones de algunos países de la Eurozona de aplicar más recortes debido al empeoramiento de la situación económica por la imposición de los controles de capital hace dos días el gobierno ha propuesto medidas que proporcionan más ingresos en este sentido ha recalcado el esfuerzo realizado para lograr un reparto diferente de las cargas impositivas el nombre del área de economía dijo que se refirió al incremento del impuesto de solidaridad a los ingresos superiores a 30 mil euros el aumento de los impuestos a los armadores saben que los fabricantes de barcos son fundamentales en la economía ya y varios productos de lujo y las medidas para combatir la evasión fiscal con la elaboración de un catastro en París François Hollande decía los griegos los griegos acaban de presentar sus propuestas como se había previsto los griegos apenas han mostrado su determinación de permanecer en la zona euro ya que el programa que están presentando es serio y creíble porque se le presentará además al parlamento mostrará fuerza compromiso de hecho mostrará coraje así que los debates deben comenzar ahora con la voluntad de concluir está la posición de Francia para hacer todo lo posible para que un acuerdo pueda ser alcanzado un buen trato un trato respetuoso respetuoso también de las normas europeas porque estamos juntos en esto respetuoso también hacia los griegos porque han sufrido mucho durante varios años pero al mismo tiempo se necesitan para entender que las reformas son indispensables mi estado de ánimo es que tenemos que ser responsables Europa no es solo una reunión donde hay reglas hay que hacer frente a la disciplina esto es vital pero al mismo tiempo es un proyecto es una idea es la convicción de que somos más grandes y estamos juntos y cuando un país se enfrenta a dificultades que tienen que ver con los esfuerzos necesarios pero también tenemos que echar una mano porque Grecia está en el corazón de nuestro ideal europeo es por eso que las próximas horas serán importantes nada se ha hecho todavía pero todo tiene que ser hecho gracias bueno en Bruselas hablaban de cierto optimismo no sabemos de dónde lo sacan porque dicen que Grecia avanza en la dirección correcta es decir no tenía otra opción que entrar por el aro así como lo dijo el presidente de Francia François Hollande se mostraron hoy un poco más animados haremos todo lo posible para llegar a un buen acuerdo la reacción de Hollande se produjo después que el gobierno de Alessi Cipras enviara a sus socios europeos del euro una propuesta que contempla entre otros puntos una propuesta que habla de una reforma del sistema de pensiones y del impuesto sobre el valor agregado del valor añadido y una reducción de presupuesto destinado a la defensa el presidente francés en el ala menos crítica con Grecia de entre los países de la zona euro señaló que París hará todo lo posible para llegar a un buen acuerdo un acuerdo respetuoso bueno en Bruselas sigue la gente hablando mientras tanto mientras tanto el ex primer ministro griega Gui Berhofstadt decía no tenían otra opción la opción era realmente para salir de la zona euro y habría sido una catástrofe que Grecia saliera de la zona euro no es una catástrofe para ellos mismos es una catástrofe para el pueblo griego que habría visto una reducción de al menos 30-40% de su poder adquisitivo y luego estas son hasta ahora más las posibilidades más cercanas permanecer en la zona euro el paquete presentado por Cipras es mucho más elaborado más detallado sobre una serie de cuestiones bastante más elaboradas que las propuestas anteriores que habían hecho pero esta es una catástrofe espero que no vamos a salir de ella tenemos algunas bases sólidas para ser aceptadas por el eurogrupo las propuestas que hemos hecho y mostraron el documento Bruselas Bélgica había muchas y muy interesantes opciones pero ninguna positiva para una salida milagrosa de Grecia de la situación terrible en que se encuentra portavoz de la Comisión Europea jefe portavoz Margarita Ischinas decía el gobierno griego envió ayer por la noche en tiempo sus propuestas su política de compromiso como la estamos viendo un largo dossier a la Comisión Europea al presidente Jean-Claude Juncker al Fondo Monetario Internacional al director general Christine Lagarde al Banco Central Europeo al presidente Mario Draghi y al presidente del eurogrupo las tres instituciones están actualmente en realidad en estos momentos en el análisis de las propuestas de este documento que ha presentado Grecia y con la intención de comunicar su evaluación al eurogrupo antes de que termine el día la reforma de las pensiones es terrible para todos los que trabajaron toda una vida y ahora tenían un retiro más o menos razonable es brutal lo que le están aplicando y las propuestas para el gobierno dice bueno Grecia ha presentado un paquete de medidas con el que espera por fin cerrar un acuerdo con las instituciones que le permita acceder a un tercer gran rescate con un contenido muy similar al que le propuso la propia Troika hace solo una semana Atenas acaba tocando sus líneas rojas las pensiones hay que recortarlas los gastos de defensa hay que recortarlos y el IVA hay que subirlo y además ofrece nuevos ajustes como un alza en los impuestos a las empresas navieras el fin de las exenciones fincales a las islitas griegas y el eurogrupo dará hoy un veredicto sobre este plan además del borrador con las medidas del primer ministro eleno se ha remitido una carta al presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker esto está todo lo que informaba hoy el vocero ninguna noticia buena a los periodistas que cubren la fuente en La Haya en Holanda había calma el presidente del eurogrupo Joren Dieselblom tenía algunas cosas que decir y las decía a su manera o sea no hemos terminado con los griegos tenemos una reunión del eurogrupo mañana para saber si las propuestas griegas ofrecen una base suficiente y decidir si podemos comenzar el proceso formal pero tiene que haber suficiente confianza en las intenciones del gobierno griego pero también sin duda en la base del contenido de las propuestas ahora muchas de las propuestas que se habían puesto de nuevo sobre la mesa pero una vez más voy a abstenerme de juicio hasta que las instituciones decidan si la cantidad propuesta es nada o si son suficientemente buenas no puedo decir otra cosa bueno todos estos acontecimientos tenían una lectura también en la Casa Blanca Joshua Ernst el vocero decía bueno en este punto hemos visto y sin duda la bienvenida a la propuesta que se puso sobre la mesa por parte del gobierno griego es algo que actualmente está siendo considerado por sus acreedores hemos dicho desde hace bastante tiempo ahora que la solución o resolución de Grecia es un desafío financiero es un paquete de reformas y la financiación que pondrá a Grecia de vuelta en el camino del crecimiento económico y de la sostenibilidad de la deuda yo les diría algo esto es más de lo mismo y uno podría decir como dicen en el río de la plata anda a cantarle a Gardel y hablando de Gardel presten atención a estos documentos se naturalizó argentino pero siempre fue uruguayo y nació en Tacuarembó y los documentos lo demuestran el hecho de aquel que inventaron a ver si la empataban Charles Romual Gardez el francés Gardel jamás existió y desde 1869 estaba vigente la ley nacional número 346 artículo segundo del título y disponía son ciudadanos por naturalización los extranjeros mayores de 18 años que residen en la república dos años continuos y manifiesten ante los jueces federales la voluntad de serlo Gardel nació en Tacuarembó y decidió ser argentino pero a todos lados donde iba decía sí, ya que insiste soy uruguayo y ahí están los documentos con el sello y el escudo uruguayo ¿por qué había preferido esta actitud? bueno tengo algunos comentarios que hacerles pero ciertamente cuando murió en el trágico accidente de Medellín sus documentos Gardel uruguayo como pueden ver en el tercer renglón ahora en los documentos que llevaba con el terrible accidente aéreo de Medellín también se ve perfectamente su pasaporte ahora cuando renovó también decía sí tenía un pasaporte argentino pero nacido en Uruguay yo tuve una oportunidad de conversar con aquel muy querido y desaparecido periodista Enzo Ardigo que hacía todas las publicaciones porque en los aniversarios todo el mundo va a ver Gardel y Gardel sigue vendiendo discos como si estuviera vivo entonces en una sobremesa precisamente con Víctor Hugo la época posterior a Radio Colonia tomamos unos vinos nos pí para cena al estilo rioplatense mucha proteína y vean esto estos son los documentos quemados de Gardel el pasaporte que llevaba consigo en el avión que se estrelló al carretear y se prendió fuego en Medellín Colombia y ahí dice claramente nacido en Uruguay y de Tacuarembó Carlos Gardel pasaporte argentino pero el hombre dice nacido en Uruguay lo que pasa que este era hijo natural de un coronel del ejército uruguayo que vivía en la hacienda de sus suegros y tenía una esposa muy bella con la que tuvo hijos pero también vivía en la misma hacienda en Tacuarembó la hermanita no menos hermosa de esta dama esposa legal y ante la ley y la iglesia de este coronel y este coronel no tuvo otra puntería que dejar preñada a la hermanita de su esposa eso fue un escándalo en aquella época con el peso oro las grandes familias tenían institutrices que la traían de Francia o de Inglaterra entonces cuando queda en cinta la hermana de la esposa verdadera del coronel dicen bueno el niño va a nacer en la hacienda y a la institutriz que tenían allí le dan una fortuna para aquella época y le dicen usted se va a llevar el niño y se lo lleva para Buenos Aires el cuento de que si bueno en su redigo dijo bueno ese es el cuento que en paz descanse el colega ese cuento del Gardel francés nunca funcionó y digo mira Walter el problema Gardel es uruguayo pero sigue vendiendo como si estuviera vivo entonces como todos los derechos están radicados en Buenos Aires no lo vamos a aceptar nunca oficialmente bueno en su redigo descansa en paz los únicos testigos de eso no voy a involucrar a Víctor Hugo el hecho es que no tiene duda ningún uruguayo de que Gardel lo era y él lo decía antes de morir llegó a Nueva York recuerdan que hizo cine dijo si señor uruguayo ya que insiste textual uruguayo luego viene a Puerto Rico uruguayo luego entra aquí al puerto de la Guaira y dice país de origen Uruguay le canta a Juan Vicente Gómez el dictador de la época le canta incluso pobre gallo Bataraz recibe una gran remuneración de ahí se va para Colombia entra como pasaporte argentino sí y de origen uruguayo es así lo que pasa es que Gardel sigue vendiendo como si estuviera vivo así lo dijo el colega Enzo Ardigo en aquella sobremesa después de un gran partido de fútbol y dijo Walter el negocio es que sigue vendiendo como si estuviera vivo y como todos los derechos editoriales los tenemos en Argentina es uruguayo pero si es posible no lo vamos a reconocer así bueno que en paz descanse y la realidad es la realidad volveremos mañana a Dios mediante no hoy es viernes gracias a Dios es viernes me entusiasmé con Gardel déjenme decirles volveremos el lunes Dios mediante para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas en nombre del equipo DOSIE les agradezco que nos hayan permitido estar allí con ustedes donde quiera que se encuentren volveremos entonces cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado tres vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas no ingresen a la estadística los queremos el lunes allí les habló Walter Martínez productor y conductor de DOSIE desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero y termina aquí el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio disponga usted de las cámaras señor director DOSIE DOSIE